La sociedad valenciana y sus señas de identidad se han forjado durante generaciones por ciudadanos procedentes de todos los territorios de España. La Comunitat es la tercera autonomía con mayor presencia de ciudadanos de otras comunidades y cuenta con un total de 114 casas regionales. Con motivo de la celebración del 9 de octubre, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha recibido una audiencia a los representantes de las casas regionales en la Comunitat Valenciana. El jefe del Consejo ha agradecido a todas estas asociaciones por ser fieles a sus orígenes, a la vez que aportan lo mejor de ellas mismas al pueblo valenciano. Somos la tercera comunidad que más ciudadanos de fuera de la misma tienen en toda España, más de 850.000 personas, el 17% de la totalidad de la población. Y durante todo este tiempo habéis hecho que nuestro pueblo valenciano sea un pueblo mejor, aportando lo mejor de vosotros mismos y ayudando a crecer y a generar más oportunidades para todos. Fabra también ha destacado que en el Día de la Comunitat hay que demostrar que la nuestra es una sociedad emprendedora abierta y comprometida con los demás, siendo un ejemplo de convivencia y acogida. El acto se ha clausurado con varias fotografías conmemorativas y la escucha del himno regional. El Día de la Comunitat